a la piscina. ¿Puede dar alergia o no? Pues la mascarilla puede dar alergia, sí, puede dar. Entonces, es raro, es raro, pero sí que puede dar alergia. Entonces, en esos casos, pues claro, tenemos que consultar con un especialista que nos diga qué debemos de hacer. Bueno, pues vamos a irnos a la piscina, que ahí sí que tenemos que ponernos crema, porque ahí está nuestra compañera Claudia Cardona, con un socorrista, con Víctor Rodríguez. Claudia, buenas noches. Buenas noches, María, ¿qué tal? Pues sí, precisamente vamos a hablar de esos incidentes que se producen en el agua, que principalmente se producen por una falta de prudencia por parte de los bañistas y además, después del confinamiento, además, los ahogamientos se han incrementado precisamente porque la gente se dedica a ir a zonas que está prohibido el baño y eso conlleva, pues, mucho más riesgo, arriesgarse a bañarse en esas zonas. Víctor Rodríguez nos va a explicar qué hay que hacer, cómo debemos actuar para bañarnos con prudencia y prevenir ahogamientos. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Lo primero que tiene que hacer una persona es estar atenta a las indicaciones de los profesionales de salvamento y socorrismo. Si se siguen todas las indicaciones, no debería haber ningún problema. Un ejemplo es la bandera roja y se supone que no hay que meterse en el agua y la gente va y se mete. Pues al final habrá alguna consecuencia. Sobre todo, prevención y seguir las indicaciones. En el caso, además, de los niños, lo comentábamos, hay que tener especial cuidado con ellos. Muchas veces quizás los padres a lo mejor no vigilan lo suficiente o se despreocupan cuando llegan a la playa o a la piscina. Sí. Los padres normalmente, pues, dejan libres a los niños o les ponen unos manguitos, unos flotadores y se creen que con eso ya están protegidos. En ningún caso. Los niños de menores de 6 años deben ir siempre, siempre acompañados de los padres. Incluso si tienen manguitos o cualquier sistema de flotabilidad, siempre con los padres. El mejor flotador es el padre que tiene que ir con ellos y disfrutar de su compañía, claro, que para eso los tienen. Bueno, María, no sé si vosotras queréis hacerle alguna pregunta a Víctor ya que lo tenemos aquí desde Plató. Claudia, pues, ¿qué tenemos que hacer si estamos en la piscina y hay algún problema? ¿A alguien le falta el aire, se cae en la piscina? ¿Algún niño? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Claro, nosotros a nivel usuario, si vemos a alguien que creemos que se está ahogando ya sea en la playa o en la piscina, ¿nosotros como usuarios podemos hacer algo? Sí, hay que seguir la conducta PAS, que es proteger a detrás y socorrer. En este caso, si un usuario no tiene ningún conocimiento de salvamento, lo que tiene que hacer es avisar, avisar a los profesionales y ellos ya se encargarán de actuar de la forma más precisa. El problema es que si una persona que no tiene conocimiento se tira a salvar a otra, en vez de ocurrir una víctima, va a haber dos y va a ser un doble problema. Lo importante es avisar si no se salga a actuar. Si te parece, Víctor, no sé si nos quieres hacer una demostración de cómo sería. De un salvamento ante una víctima activa que se está ahogando. Pues vamos a ver. El borrista se tiene que tirar con ropa, o sea, no puede perder tiempo en quitarse la ropa. Pues vamos a ver cómo sería esa técnica. Y aprovechando, Julián, ¿cómo se ha tirado? Cuéntanos. Ha hecho la técnica que se llama paso de gigante, que se hace para entrar al agua sin perder de vista a la víctima. Te tiras al agua, claro, desde arriba lo ves muy bien, pero cuando estás a la misma altura de la lámina de agua ya no lo ves. Claro, entonces te tiras... Saltado hacia adelante, ¿no? Saltado hacia adelante sin hundir la cabeza. Sin hundir la cabeza. Sí, sí, se habla de mucha gente. Se ha acercado a él y le ha dado el flotador. Le ha dado el dispositivo flotante de rescate, el floppy, que él se lo da y ahora procede a sacarle del agua. Pues eso es una técnica que cuando tú intentas salir que la víctima no se vaya. sujetándole las manos con tus manos. Y tienes que ponerle a él las manos fuera, ¿no? Mientras sale del agua. Mientras sale del agua le coges tú con tu mano las suyas y así no se te va. Claro, claro, porque en ese momento... Se te puede ir. Una vez que estamos aquí, cogemos y le sacamos. Ahora por la... Siempre fuera del agua. ¿Para qué? Para poder hacerle un RCP. El RCP no se puede hacer con los pies dentro del agua. Igual, secaríamos todo el cuerpo y si la víctima es pasiva procederíamos a controlar vías aéreas y hacerle el procedimiento del RCP. Pues muchas gracias, Víctor Rodríguez. Habéis visto la demostración además con mascarilla, en este caso para el agua, lógicamente se la ha puesto pues para este simulacro. Bueno, a mí no me ha quedado claro si es un muñeco o estaba vivo. Pero vamos a saber... Se ha movido, yo creo que vivo estaba. Pero lo ha hecho de una manera... Parecía un muñeco. Pero Claudia... Está moviendo, está vivo. Míralo, ahí se está retirando la máscara. Está vivo. Está vivo. Muchas gracias. Claudia, dile de verdad que se ha metido en el papel de maravilla. Se ha hecho muy bien el muerto. Se ha quedado inerte. Bueno, nos decía... Sí, la verdad que ha peor. Gracias. Nos decía el socorrista y el doctor que lo importante es avisar.